Es un día nacional, en realidad evoca el primer cuartel de bomberos en La Boca. Bueno, para nosotros es cariño, imaginate que un bombero voluntario, un vocacional, el que pone de sí. Todos nos criamos además sabiendo que en estos lugares sonaba una sirena y salían los bomberos voluntarios de la casa cambiándose para alcanzar el primer camión para llegar a donde fuera que se necesitara. Estamos a nuestras espaldas, lo que tenemos es el monumento y donde están las placas de todos los compañeros que cayeron en los distintos años cumpliendo con una misión que fue la de servir, la de ayudar. Bueno, en el caso de lo del jefe, que acá me acompaña, es otra generación, otra generación, otra generación. En el caso de él es un especializado, un certificador, un capacitador. Ayudamos a la formación de otros cuarteles de bomberos. Somos un grupo de 110 hombres, más una banda de música que nos acompaña en todos los eventos y que, bueno, nos encomunamos como una sociedad, ¿no es cierto?, donde se juntan todos los estratos sociales, donde tenemos estudiantes universitarios, gente que trabaja y gente que en su tiempo libre lo que hace es dedicar en forma conjunta, con un trabajo de equipo, su tiempo a la comunidad sanisidrense y cuando somos convocados en otros municipios, obviamente colaboramos con los cuarteles que nos convocan, ¿no? El mensaje, obviamente, es que sigamos trabajando en conjunto, que tengan un hermoso día y agradecer fundamentalmente a las familias que son la base fundamental del bombero voluntario. Sin ellos es imposible que un hombre pueda dedicar parte de su tiempo libre a esta actividad. La gente se dedicaba más al voluntariado, tenía más tiempo para dedicarse a todas esas cosas. Hoy, en un país, en un mundo globalizado y más complicado, cada uno con nuestros problemas, sigue vigente en bomberos esa pasión por servir a los demás, por proteger los bienes, la vida, en este caso de los sanisidrenses. Eso es lo que queremos rescatar, que ante los problemas diarios de cada uno, sigue existiendo instituciones como esta que persiguen fines altruistas. Realmente la gente reconoce la labor de los bomberos diariamente, en cada acto, en cada servicio, la gente viene a agradecer posteriormente la actividad y lo que han realizado los bomberos en un siniestro como automotor, como casas y demás. Estamos muy bien reconocidos. El municipio trabaja codo a codo con los bomberos. No podríamos brindar esa labor sin los bomberos de San Isidro. Está tan especializada esta labor y requiere de tanta infraestructura que tampoco los bomberos podrían ni querrían hacerlo sin el municipio. Trabajamos juntos, lo principal es servir al vecino, es servir al ser humano.